El minuto, tío, el minuto, eh A ver, a ver, a ver, a ver No pasa nada, yo me suicido con todos Venga, adiós ¿Qué haces? Esto, es que es tonto Es que es tonto amando poder ¿Ha sido Alex? No, ha sido A mí aquí no me encuentran, a mí no me encuentran ¿Has visto? Ya no tenemos estrellas, tío Te lo digo yo que a mí no me encuentran Vaya tela, oh, estamos cerca de la peluquería Me dan 100 RP de granadero Estamos cerca de la tienda de ropa Vegetta, venga, vente Voy, 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 bueno, eso estarás tú, ¿no? Porque yo estoy bien lejos Tampoco tanto, ¿no? Mi cuerpo está ahí Vale, vale, vale Una palanca y no duraré en usarla ¿Esa tienda qué tal es? ¿Es buena tienda? Tengo tu cabeza, que no, que no Que no venga la por ahí aquí, que no, que no Yo, esto lo voy a... Solo voy a las mejores tiendas O a esta Venga, voy a vestirme de veranito, que ya toca de veranito Vamos a poner guapo a Willy porque estás pintando Son normales, a ver, sacos ¿Qué tal? Uh, madre mía Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver, a ver que hay por aquí Este hombre se va a llevar un palancazo Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene así? Lo tiene como en otro idioma, Willy, esto Vale, esto así, lo bajamos Bueno, 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 lo estoy poniendo hermoso, no lo siguiente Pim, pirim, 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 pim, pim Ha de vestir con elegancia, Willy Siempre Ahí estamos, ahí estamos Oh, no, no, no Fijo que la hay morada Me voy a gastar todo su dinero Estamos aquí Sí, los pantalones, ¿dónde están aquí? Vamos a comprarnos un yate con el dinero de Willy Eh, venga, por favor Ah, sí, 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 ¿tiene para un yate? No, 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 no tiene para un yate A no ser que sea muy barato el yate Bueno, es que no hay yates en el juego, más que nada Vale, hombre, hombre, así de negro No está mal Ole, 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 camiseta, nada Chaleco, nada Venga, y ahora necesito Unos pantalones decentes Unos pantaloncitos decentes Esto que es A ver, por aquí Madre mía Holgados No Por primera vez veo a Willy elegante, ¿sabes? Venga, 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 venga Que voy veraniego Pantalones chinos A ver esto Uy, mira, morado Pero qué cojones Esto es otra cosa, mariposa Ahora ya me siento mucho más mío Vale, necesito Oh, mira Zapatitos Pues Vamos a ir en tenis de deporte Vamos ya Zapatos elegantes Si es que yo voy muy bien así Si es que yo voy muy bien Tú vas guapo, Alex Yo voy guapo siempre, si es que Vale Vale, esto lo bajamos Oh, madre mía Tú, tío, ¿en serio? Dos ¿Qué te pasa a ti? Nega ¿Aquí hay sombreros? ¿Aquí hay sombreros de estos? ¿No hay sombreros? Toma por... ¿En serio no se lo vea, hombre? Por aquí Frenta super Ya, ya, ya estaba sacando el arma ¡Qué asco da! No, no El arma no Aquí Oye ¿Sabéis si venden aquí sombreros? No veo nada, tío Tengo la pantalla para el otro lado Todo el mundo que sale No tengo la pantalla para el otro lado Dime, dime, Vegetta Dime, dime Nada, ya pasó de vosotros Dime, dime, Vegetta Esto nada Sombrero Uh, 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 uh Audífonos Palicates Venga, tío, vámonos Un momento ¿Cómo se llama Sombreros? ¿Cómo se llaman los sombreros estos que yo llevaba? Chistera Chistera, ¿no? Chistera Sí, pero es que aquí no se llama chistera A ver esto De copa No Tampoco Pues sí ¿Sombrero de copa? Sí Eh, de copa baja Pero no es de copa baja Parkour Visto que pro, ¿sabes? Tienes Pues es que, es que Palicates ¿Qué leches sombreros flexibles? Uh, nena Ahí va Chisterita Vámonos Vámonos Jajaja Mira, no puedo atropellarte Jajaja Ahora soy un nuevo Willy Esto es lo que te digo, Frank Jajaja Ya está Esto es lo que te digo, mira Vamos Tengo, bueno, bueno Soy un nuevo Willy Tengo un nuevo coche Tengo todo Jajajaja 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 No te puedo atropellar ahí, tío Venga, anda Vamos a continuar Eh Eh ¿Qué ha pasado? Uy, Willy Willy Willy, te has pasado, colega Eh, en serio, Vegetta ¿Por qué me he pasado? Nada, tío Jajajaja ¿Dónde está, chaval? Aquí que está pasando Vamos a ver Estoy de al coche Estoy de al coche Te voy a matar con una Con una botella Rota Frank, 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 Frank Frank, Frank, Frank Y se va, mira Y se va, ¿sabes? Se va No, el coche ¿Quién me está disparando ahora? Tú, 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 tú Quieto, quieto, quieto ¿Que me matáis? Me habéis matado Pero si no te... ¡Así es la policía! ¡Yo la poli! Ya, pero habéis empezado vosotros La lucha, el combate Pero si yo no he disparado ¿Tú quién conduce ese coche ahora? ¿Qué leches? Me acerco aquí a la cámara Madre mía, chaval Es que me siento un nombre nuevo, eh Así te lo digo ¿Qué te parece? Madre mía, tengo aquí una miniatura Que te quedas loco, Alex ¿Aless? ¿Qué es eso? Tío ¿Pero tío? Tío Vámonos, tío Vámonos de aquí Tío, ¿qué haces? Además ha sido con una mala leche Haciendo así con el brazo En plan Espérate, que dinero ¡Vinero! 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 No, 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 Vegetta No, hazte caso Hazte caso, venga, sube Chaval Sube, sube Venga, Vegetta Alex Sube Vegetta Tío Vegetta, sube ya En cuanto salga te comis Escopedazo No, no Donde llega el otro tonto Chaval No, no, no No has pasurrado Pues vamos a centrar Vamos a centrar Ahora Necesito Un avión Uy, va, este coche, este coche ¿Tenéis un vehículo? Yo sí Vale, cuidado, cuidado No me la líes Uh, voy a hacerlo en plan bonito Uh ¿Qué te parece? Venga, vámonos, vámonos Vamos a ir al aeropuerto ¡Márcame, márcame los helicópteros! Que me quedan, me quedan dos ruedas, tío Aunque no sé dónde están los helicópteros, eh Yo siempre digo, ah, pero marco Aquí O igual no A para la derecha Tiene pinta de ser eso, ¿no? Yo creo que sí Júatela Eh, coño Hijo de puta Eh, 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 esa boca Es mal hablao, chaval Sí, sí, es mal hablao Vamos a ir por acá Es mal hablao Del mierdas Hijo de puta Prupa Tengo dos ruedas Solo, eh Cuatro estrellas Cuatro estrellas Si llegamos a nuestro destino Flipas ¿Tú pero quién me has matado, tío? ¿Y cómo tenemos cuatro estrellas? Porque yo la haría un poquito Alex Dime Hoy no, pero Te podríamos ir a buscar Pero que hoy ya no Si, hoy no nos da tiempo Bueno, ya mañana, no os preocupéis Tranquilo, que como escapemos de estas Cuatro estrellas, eh Que se dice pronto Y dos ruedas El aeropuerto o la base militar no notaríamos diferencia Cuatro estrellas y dos puertas ¿Cómo que cuatro estrellas y dos puertas? El solito me hace los títulos Y dos ruedas, y dos ruedas Cuatro estrellas y dos puertas Título de Vegetta, típico título de Vegetta Además Se va a llamar así el vídeo Por aquí a la derecha Ahí estamos, genial Vale, entonces, ahora el plan es el siguiente Vale, no hay helicópteros Llamar a A Dinamo, vale, pues nos vamos No aparece ningún helicóptero No, ni a ti, ni a nadie, tío Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Alex, me voy a montar en tu coche, ¿vale? Me bajo aquí Venga, Vegetta, estás muerto Que te vaya bien, ¿eh, compañero? Ahí estamos Es que esta chistera cuando te la pones El primer día siempre pilla, ¿sabes? Claro, claro, claro Pero si hay un helicóptero aquí Hay uno Espérate que voy Prepáralo, ¿eh, Alex? Prepáralo para el despegue Ya, 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 ya he despegado No, 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 tú, espérame Sin helicópteros Sí que hay uno, es verdad Alex, voy, voy Alex, vine a buscarme Uy, chaval, hay helicópteros de la policía Alex, estoy aquí, sube, sube y acelera Seguro que hay helicópteros No, no, no hay ninguno, te lo prometo Espera, estoy llegando, estoy llegando Uy, ah Toma, chaval, Dios Vámonos, 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 vámonos No, que lo han... No, al Vegetta, venga, sube, sube Subo, 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 subo Sube ya, sube ya, sube ya Date prisa, ¿eh? Date prisa Vale, vámonos, vámonos, vámonos ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? Al aeropuerto ¡El tranvía! ¿Nunca he subido al tranvía? ¿O este es un tren sin más? No, es un tranvía Vale, espera, espera, espera Que puedo llegar al tranvía Si consigo partir esta valla Espérate, espérate, espérate Tengo la forma ¡Pumba! ¡Vamos! Vegetta, Vegetta que no Que ya se ha ido ¿Se ha ido ya? En serio El tranvía pasa una vez, tío Es que es un pringao, macho Es que quería hacer espectáculo ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Uy, mira, estoy aquí debajo! Venid a buscarme debajo de un puente Madre mía, ¿cómo he acabado? Antes tenía dinero, ahora Venga, venid, venid ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué está pasando aquí? Encima tiran cuerdas ahí Para que bajen los swatch No, no, no Esas cuerdas son para que subamos Venga ¡Tú, que me matan, me matan, eh! Me matan, me queda Pero, pero ¿cómo? Venga, tío, que me han matado ¡Pero muévete, cabrón! Tío, me da una mala suerte El primer día que me la pongo, chaval Que no es ni medio normal ¡Me cago en la leche, Ale! ¡Venga por mí! Ale, estoy aquí al lado Vale, estoy llegando, estoy llegando Cuidado con las hermites ¿Qué leches? Por tu tato Vale, estoy aquí Me subo ¡Chaval, chaval! Vamos, vamos ¿Para que está ahí, no? Ahí está, Miele Sí, estoy aquí abajo Sí, sí Cuidado, cuidado No me matéis No me matéis A ver, si te acercas ya sería la leche, ¿sabes? Volaría un huevo, tío ¡Hala, chaval, el coche de la polis! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, equipo! ¿Más desnudo? Sí, tío Bueno, no, llevo un pantaloncito de flores Veraniego, veraniego Claro, tío, veraniego Llega el verano, tío Hay que ponerse veraniego aquí Vale ¿Hacia dónde íbamos a ir? De qué edad No lo sé Espérate, que llamo un titán Aquí Oh, avioneta No te vuelvas a tirar, ¿eh? Cogimos Y llamo un titán, llamo un titán Vamos Oh, avioneta No, no te tires, no te tires No te tires, no te tires Vale, vamos, para el titán Deja el chile No, es que no puedo, vamos a poner el titán Está en el spawn de detrás, en el spawn de detrás, ¿eh? Tranquilos, tranquilos, tranquilos En ese no, en el otro, en el otro, en el otro Tío, el, 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 el libre Está el hangar y está el otro, de ahí, recto A la izquierda, a la izquierda Izquierda por ahí, recto, recto Y ahora un poco a la derecha Pues igual no había ningún avión aquí cerca, ¿eh? Izquierda, izquierda Aquí abajo está Ah, pues eso es una venga No hay ni un juego Baja No hay nada, no hay nada Vale, me llaman para decirme que no lo tienen Espérate, le vuelvo a llamar Esta vez tenemos que despegar con el titán, ¿eh? Cuatro estrellas Salimos con el titán Nos vamos a la base militar con el titán Y pillamos un caza Dios, 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 chaval Estoy equivando de disparos que no están Realmente es el titán Tengo un helicóptero de estos En el hangar, tira para el hangar ¿Y existen en el hangar? No, 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 dice yo No quiero que me maten, no quiero que me maten Tengo un helicóptero Subo al helicóptero Despego el helicóptero Entra dentro de Alex Me están poniendo fino, chaval Vale, 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 vale Quiero por vosotros Sí, mira, seguro ¡Hala! Dios, 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 Dios ¿Tienes un coche? Sal, 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 sal ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Abre esa vaina! ¡Abre esa vaina! ¡Abre esa vaina! ¡Subid, subid, asea! ¡Vamos, subid ahí! ¡Nooo, los policías! ¡Me han matado, Alex! ¡Me han matado! ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡Tío, vete! ¿Pero cogiste el avión o no? ¡Cógelo tú, el tocho! ¡El tocho! ¡Lo cojo! ¡Pero te siento de tanco, policías! ¡Coge el titán! No lo va a poder coger No lo va a poder coger Madre mía, chaval Madre mía Hasta luego, un poco os cojo si quieres ¡No puedes cojo! Madre mía Vale, vale, es el momento, es el momento Llego aquí Nadie tenía esperanzas en mí ¡O me ropas el titán! Bajamos en marcha ¡Ostras, chaval! ¡Que me pillan, que me pillan, que me pillan! Voy súper deprisa ¡De monto! ¡Vámonos! ¡Que lo saca, que lo saca, chaval! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Se han informado que tu vehículo ha sido robado! ¡Sabes! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Vamos, acelera! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Frena, frena, frena, frena! Madre mía, he oído la explosión, tío A ver... ¿Para qué había? ¡Dos millones, Vegetta! A ver... ¡Hay swats! ¡Hay swats quemándose aquí! ¡Ja, ja! ¡Técnicamente! ¡Mira lo copino de ustedes! ¡Mira lo copino de ustedes! ¡Mira lo copino de toda esta situación! ¡Mira! ¡Ale, se va que te lo explico! ¡Ale, se va que te lo explico! ¡Ale, sube! ¡Ale, sube! ¡Ale, sube! ¡No, no, mira este! ¡Y salto! ¡Oh, chaval! ¡Hala! Este es en plan el llanero solitario, ¿sabes? Le da igual todo No lo atropelles No lo atropelles Vale, 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 vale Yo estoy llegando ya ¡Estoy llegando de prisita! A ver, ¿qué le digo, señor policía? ¡Que me hurgo el moco! Tengo un supercoche ¡Venid aquí! Ahí, ¿sabes? Bueno, el moco también me lo hurgo ¡Venid, venid! Ven, ven, verjeta Estamos en plan colega Estamos con nuestra colega en plan ¡Fuck the police! ¡Nega, nega, 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 nega! Vamos a hacer la miniatura así ¡Nega, nega, 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 nega! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Eh! Ahí estamos ¡Eh! Es tu amigo el policía ¡Chicos tiempos duros! ¡Eh! 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 Es que! ¡Es que es tonto Me ha fallado la precisión tío No tengo mucha curiosidad Voy a por el titán, eh Voy a por vosotros Entrad rápido Entrad rápido que lo voy sacando Entramos a donde? Aquí, aquí Vale, vale, estoy viendo Alex ¡Uy! Casi Uy bueno lo he conseguido He visto que he pro Pero has visto que he pro Chaval, tranquilo, mira, ahora voy yo Iiiii Ya, tío Tengo, tengo un jugador que es medio mongo tío Venga corre, venid Entrar dentro Tendría ningún sentido Entrar fuera, que tengo el titán ¿Pero dónde está ahora? Está en el otro hangar a tomar por saco Venga, venga, a correr ¡No, coge el verde! Que da buena esperanza ¿Qué buena esperanza? ¿Queréis venir? El más cerca, tío, el que esté más cerca No, no, él tiene que ir a por el verde Que ya vamos, pero te sigue la poli Además está abierto ¿Cómo que sí y no? Sí, pero no me han visto, o sea, estoy aquí en plan eludiendo Pero vamos, que no, que ya me han cazado ¡Oh, no, chaval! No me sigue Acabo de quitar ¿Qué pasa, compañeros? Hace tres segundos me buscabais, ¿eh? Vale, vale Estamos llegando todos Y ahora... ¡Ey! ¡No se estampéis! ¡No se estampéis! ¡No se estampéis, chaval! ¡Uy, mira, tenemos otro más! ¡Tenemos otro detrás! ¡No, no, 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 no! Pero... No, tío, me cago en todo, tío Pero frena la nariz, no te muevas ¡Qué leches, tío! 4-1 4-1 Pero que no me estoy moviendo, tío, vamos a ver No sé ni cómo leches me ha podido matar ¡Ah, con las hélices! ¡Me cago en todo! ¡Te he matado a ti! ¡Me pensaba que había matado al Alex! No, me ha matado a mí ¡Corre, gira, gira a la derecha, gira a la derecha! ¿Cómo te he matado? ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Vegeta, va, corre! ¡Hombre, no puedo ir más deprisa! ¡Mira que lo estoy intentando! ¡Madre mía! Es la tercera vez que salto esta valla ¡No sé cómo leches te he matado a ti, eh! ¡Te lo prometo! ¡Porque ha atropellado al Alex! Vale, voy para allá Porque yo soy muy fuerte, estoy muy fuerte Me he comido las hélices, ¿sabes? Aunque haces otro cargo, Bob, de estos Bob Esponja Que... Yo solito ¿Podríamos irnos todos con dos aviones de estos grandes? ¡Sube, Vegetta! ¡Sube y vámonos! ¡Sube y calla, ya! Sí, tío, por favor Y ten cuidado con las hélices, ¿eh? Sí, pero yo no sé ni cómo me he mandado antes ¿Por aquí puedo pasar? ¡Madre mía! Vaya... Vaya Justic que tiene... ¡A tu ritmo, eh, Vegetta! ¡A tu ritmo! Ahí está ¡Me da juego! Vámonos, 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 vámonos Vaya Justic que tiene el Frank, tú Lo agarra con dos manos Está ahí en plan... ¡Eh! ¡Uff! Yo hubiese cogido el otro Y hubiese ido a la par ¿Sabes? En plan... Al unísono ¿Pero qué otro? A la base militar ¿Vamos a la base militar con esto? Sí, sí ¡Hombre! ¡Faltaría más! ¡Faltaría más, Vegetta! Yo igual veo un poco de lagunas, ¿eh? Que no, que no llegamos, que me está un poco aquí Que no, que no Es la ciena, no te preocupes Técnicamente veo el mar ¡Ja, ja! Bueno, pues venga ¿Cómo se cambiaba la cámara? No, no, no Con el triángulo Está con el... ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, qué vistas! Había que intentarlo, tío Había que intentarlo ¡Qué bonito, eh! Se ha intentado, se ha intentado, eh ¡No se puede! ¡Na, na, na, na! Na, 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 na Eeeeeeeeeeeeeee Deeeeeeeeeeeeeeeee ooooooh ahí estamos Si señor, si señor, que pilotaje Juegatela, otra vez, otra vez jajajajaja Esto por tu ansiedad Que puñetazo le has pegado a la mesa chaval Eeeeeeeee ¿Qué pasa? la pego, la pego a la vuelta tranquilo Vamos ¡Vamos! No, 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 no ¡Fran! Confiamos Ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale, tenemos el paracaídas puesto, ¿no? Sí, pero vamos a sitter a la vuelta del avión Sube, sube, sube Tira a la izquierda ¿Qué haces? Velocidad baja Avanza, avanza Se ha quedado esto como parado, ¿no? Voy, 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 voy ¿Preparados? 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos! ¡Salten, salten, salten! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, chaval! ¡Alguien se ha dado con la hélice! ¡Alguien se ha dado con la hélice, chaval! ¡Vamoo! ¡Eh, que yo no... ¿Por qué no salto? ¿Por qué no salto? ¡Salta, salta! ¡Hay uno que sigue en el avión! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡No hay un avión, tío! ¡No hay aviones, tío! ¡Me están tirando misiles, tío! ¡Voy a morir! ¡Necesito un avión! ¡Necesito un avión! ¡Tío, no hay ni un solo caza, tío! ¡Sobre los misiles! ¡Vale, tío! ¡Sí que hay cazada! ¡Tengo yo aquí uno! ¡Ahí va! O sea, según he caído. Ha sido caer y me ha hecho uno. ¡Pum! En el costado. ¡Pum, avión de los tanques! ¡Por Dios! ¡Vale! 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 ¡Vale un avión! ¡Vale un caza! ¡Tengo uno aquí, pero no lo voy a sacar ni de coña, tío! ¿Lo sacas? ¿Lo sacas? Porque tardó demasiado, tío. ¡Lo sacas! ¡Lo sacas! ¡Me cago en todo! ¿Por qué me he tenido que pillar chancletas? ¿Tú, Alex, tío? ¿Has muerto? ¡Hombre, no! ¡Uy, chaval! ¡Yo estoy medio muerto! ¡Fran! 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 ¡Aquí no vengas, Vegetta! ¡Que no hay sitio para nadie más! ¡No, chaval! ¡Qué tal! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te mereces la muerte de un mil años, chaval! ¡Te mereces el amor de dos mil años! ala, ala el militar, que me ha atropeado un militar tío y venía directo a mí, o algo, ¿sabes? no sé no tío, la ciénaga no le tengo manía a la puta ciénaga de mierda ostras, ostras, ostras pues lo va a pagar este tío vale, ales, ales, ales ay señor da la vuelta y cojo otro coche ¿da tiempo para entrar otra vez o qué? a mí me, 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 un moto tengo una moto, recójame tengo una moto, tengo una moto ¿a por quién voy? a por mí sube, uy, chaval vegeta tío, vegeta que me atropellan otra vez uff, chaval, la cabeza, por dónde me ha pasado vale, vale, sube, sube la moto, confía en mí me llaman el motorista el moteito ay va, qué cupidajo he echado aquí a la mesa vamos puñetando del cupidajo la está poniendo, chaval pégale un poco en la pantalla vamos le pones un poco en la pantalla y dice uy, qué es esto que se lo lleve vamos, tía ¿estás listo, Frank? tira, tira, yo sí esto se llama la superentrada porque qué casco más feo tiene el tío, vamos no pega nada con la moto esto es un efecto especial no, tira, ni cara al aire no, 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 no mira para la derecha ahí, ahí, ahí vamos, que no entramos oh venga, me parto, chaval ¿cómo se te queda el cuerpo? porque hacemos aquí hola, hola pero, tío, qué pena estos militares tienen demasiada buena puntería, ¿eh? esto es por intentar de nuevo, ¿no? las cosas Una puerta Entra, entra Vale, pues En cuanto a eso Los pistachos, yo tengo ganas de pistachos también Lo que pasa es que vamos a terminar Yo no he merendado, pero vamos Vamos a ver si podemos pillar un caza Un momento Frank, es nuestro momento Segunda oportunidad Por ahí me ha puesto tibio, chaval Emocionante Chaval Eso ha sido un tiraco de caza, chaval Hay de tanque Vamos, pues bajamos aquí Tío, me quedo medio monkey Es que te vas a por el otro, eh Si, 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 yo voy a por el otro Vamos Igual prefiero quedarme aquí A mi me matan, me matan también Me van a matar, tío Pues pistachemos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Y se ha salvado Y se salvó Lo he sacado O sea, lo he sacado, con esto me quedo Con esto me quedo, que he sacado el caza Soy un grande, he sacado el caza Si, señor Voy a estamparme contra el circuito Venga Triunfando Tres 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 Gracias por ver el video.